Antes de empezar con el video, los invitaría a que se suscriban al canal, solo hagan clic en el botón que dice suscribirse, y activen esa campanita, gracias. Oye CJ Junior, no te levantaras para poder realizar el reto que dijimos, vamos a Múnculo levantate de una vez. Rayos CJ es que tengo sueño, y ya estoy en mi camita, y estoy calientito, y no quiero levantarme ahora, que tal si lo hacemos mañana negro. ¿Estás seguro que es por eso, o es que tienes miedo a Múnculo? Claro que no negro, vamos a la sala y hay que hacerlo. Muy bien CJ Junior, entonces juguemos el juego de Hello Neighbor, y veamos si es real lo que dicen, de que si juegas ese juego a las 3 de la mañana, podrás ver como sale el vecino del juego, y aparece en la casa de las personas que lo jugaron. Ja ja ja, yo sé que esto no es real, dudo mucho que ese men del vecino enfermo ese, salga de la pantalla. Después de todo, es solo un creepypasta, así que no creo que sea real. Eso es cierto CJ Junior, como tú lo dices, es solo un creepypasta, no creo que salga, solo esperemos que pase toda la intro para poder jugar el juego, y veamos si sucede aún que sea algo extraño dentro del juego. ¿Pero qué rayos? Se fue la imagen de la televisión, ¿qué pasó CJ tú la apagaste? Claro que no CJ Junior, yo no hice tal cosa, creo que se descompuso la televisión, después de todo, es una televisión antigua, ya era hora de que se malograra. Ja 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 ja, su televisión está bien, lo único que pasó, es que yo, salí del video, y ahora jugaremos un bonito juego. ¿Pero qué rayos? ¿Quién está detrás de nosotros CJ? Creo que es el vecino, del juego que íbamos a jugar. Vamos CJ, y CJ Junior, mirenme, ya que jugaremos a un gran juego, ja 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 ja, nos vamos a divertir mucho. Bueno gente, espero que les haya gustado esta primera parte, ya que habrá una segunda parte, pero la haré, cuando el video supere los 1000 likes, y los 400 comentarios, ya que como saben, crear esos videos loquendo de GTA San Andreas, es mucho esfuerzo, ya que es pensar en la idea del video, luego grabar escena por escena, y luego editar, y luego renderizar el video, y por último subirlo a Youtube. En conclusión, hacer esos videos te toma como 3 horas o 4 horas, es por eso que tampoco este video es tan largo, porque si no me demoraría mucho más, así que ya saben si quieren la segunda parte, solo dale like, y comenta que te pareció, y compártelo con tus amigos, para que más personas lo puedan ver, disculpen si el video es tan corto, pero en verdad crear un video de 10 minutos es super complicado, quizás la siguiente parte sea más larga, todo depende del apoyo que le den, y aparte si Youtube no lo desmonetiza, porque si lo hiciera, el video ya estaría perdido porque nadie lo verá, si quizás alguno quiera los skins de Hello Neighbor que use en el video, te dejaré el link de descarga en la descripción del video, para que puedas descargarlo, si es que quieres el skin, y si eres nuevo en el canal, pues te invito a que te suscribas al canal, y que actives la campanita, para que te lleguen siempre mis videos, también quería decirles que se pasen por el canal a diario, ya que a veces a Youtube, le da la locura de no notificar de los videos que subo, y por eso les digo, que se pasen por el canal a diario, ya que subo videos, todos los días, bueno gente adiós. Si quieres salir saludado al final de los videos, solo debes de darle like al video, comentar algo sobre el video, y compartir el video en las redes sociales, y estar suscrito al canal, tú haciendo todo eso, saldrás saludado en el próximo video. Gracias por ver el video.